¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Buenas tardes, compañeros, compañeras. Quería empezar diciéndole una cosa a Carolina, y es que no hay mujer más poderosa que una trabajadora del hogar, porque si vosotras paráis, compañeras, se para el mundo. Así que el honor es nuestro por estar hoy aquí contigo. Y quiero empezar esta intervención dándoles las gracias a todas las personas de nuestras organizaciones políticas que han vuelto a demostrar que se puede hacer una campaña electoral sin pedirle ni un solo euro a los bancos de este país. ¡Sin deberle nada a nadie! Y particularmente quiero darle las gracias a la militancia de Podemos, porque los y las militantes de Podemos habéis demostrado un ejercicio de responsabilidad histórica que no tiene precedentes. De todo corazón, muchísimas gracias. ¡Sí se puede! 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 Y mirad, creo que en estas semanas de campaña ha quedado bastante claro que el poder mediático, el poder económico, quiere que estas elecciones generales sean una restauración del bipartidismo. Quieren que vuelva ese sistema del turno por el cual unas veces gobierna el Partido Popular, otras veces gobierna el Partido Socialista, pero siempre mandan los mismos, los que no se presentan a las elecciones, esa gente que siempre puede levantar el teléfono y le coge el teléfono un secretario de Estado o una ministra y cambian la ley que no les gusta. Eso es lo que quieren en estas elecciones. Y mirad, la relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista es en realidad la relación política más estable de la democracia española. Juntos, compañeros y compañeras, reformaron el artículo 135 de la Constitución para poner por delante de nuestros derechos sociales el pago de la deuda pública. Juntos, intervinieron las competencias de Cataluña aplicando el artículo 155. Y sin irnos tan lejos, esta misma legislatura se han repartido a medias la radiotelevisión española y el Partido Socialista ha permitido que el Partido Popular controle el Poder Judicial sin renovar cinco años el Consejo General del Poder Judicial incumpliendo la Constitución en rebeldía contra la Constitución española. Y quieren que estas elecciones sean la restauración de todo eso. Y frente a ellos, compañeros y compañeras, hay, ya lo estáis viendo hoy aquí, otra España. Otro país. El país de todas las que homomilizasteis en el 15M. Todas las mujeres que salimos a la calle el 8 de marzo a decir, hermana, yo sí te creo. Todas las personas que salisteis con las mareas de pensionistas, con la marea verde, con la marea blanca, con los jóvenes que cada viernes salían a reivindicar que no hay un planeta B, que no hay planeta de repuesto, que tenemos que cuidar el que tenemos, compañeros y compañeras. Todo ese país nunca jamás había participado de la gobernabilidad de este país. Nunca jamás esa gente, vosotros y vosotras, habíais tenido en el Consejo de Ministras sentada gente que representaba única y exclusivamente vuestros intereses, compañeros y compañeras. Revalidar el gobierno de coalición es la única posibilidad a partir del 23 de julio para seguir ampliando esa España, para la gente que no había tenido nunca nadie sentado en el Consejo de Ministros lo vuelva a tener. De eso van estas elecciones. Y creo que aunque hoy es un día alegre, es un día de celebración, también hay que decirle la verdad a la gente. Y la verdad, lo habéis visto todos y todas, es que no ha sido fácil. No ha sido fácil convencer al Partido Socialista de que había que empujar las transformaciones. No ha sido nada fácil, no lo fue en el 2015 ni en el 2016, cuando vosotros y vosotras habíais votado mayoría progresista. Y el Partido Socialista primero eligió un gobierno con Ciudadanos y después eligió abstenerse para que gobernara Mariano Rajoy por no hacer un gobierno con nosotras, compañeras y compañeros. No olvidamos, tenemos memoria. En 2019 se repitieron las elecciones generales porque el Partido Socialista no quería gobernar con nosotras. Y fuisteis vosotras la fuerza que nos habéis dado, la que nos llevasteis a la coalición. Por eso os pido, compañeros y compañeras, que defendáis la coalición como el mejor patrimonio democrático que tiene este país. Porque lo defendimos contra viento y marea. La defendimos y nos quedamos solas muchas veces bajo una presión mediática salvaje. Salvaje contra Podemos para construir el gobierno que hoy tenemos, compañeros y compañeras. Así que salid a defender la coalición porque es nuestra. Si se puede. 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 Delnewido. Y no ha sido fácil que se lo digan a Yolanda. Lo que nos ha costado subir el salario mínimo interprofesional que iba a hundir la economía española. Lo que nos ha costado poner en marcha el tope al gas, la mejor medida para frenar la inflación, me dijeron que nosotras no sabíamos de esas cosas tan técnicas que se lo dejáramos a la señora Calviño. Nos dijeron que no se podía bajar el transporte público. Compañeros y compañeras, ¿alguien piensa que tendríamos toda la nueva generación de derechos feministas si no fuera porque Irene Montero ha estado al frente del Ministerio de Igualdad? Sería impensable la ley solo si es sí, la nueva ley del aborto, la ley trans y de derechos LGTBI, el plan corresponsables. Compañeros y compañeras, un patrimonio democrático de las mujeres de este país. ¡Qué orgullosas estamos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Y termino ya. Lo han dicho las compañeras. A mí me preocupa mucho, como demócrata, que a partir del próximo domingo una fuerza de ultraderecha como Vox pueda formar parte del gobierno de este país. Pero me preocupa muchísimo más que el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, más mentiroso, vuelva a entrar en la Moncloa. Ese es el verdadero riesgo, compañeros y compañeras. Sobre todo porque tienen un líder, ya se ha dicho, que no se atreve ni siquiera a debatir con Yolanda. Son unos cobardes. Son unos cobardes, compañeros y compañeras. Ahora lo tienen escondido sus asesores porque le están diciendo, señor Peijó, que a lo mejor España se está dando cuenta, que el amigo de un narcotraficante quiere ser presidente del gobierno. ¡Por fin la gente se está dando cuenta! Por eso, compañeros y compañeras, el domingo, a votar, a votar, a votar, a sumar para revalidar el gobierno de coalición. ¡Sí, se puede! 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 Os dejo con Pablo Bustín. Muchas gracias.